Definición de Ciénaga, de la web definición.de El sitio pantanoso que está cubierto de cieno recibe el nombre de ciénaga. Lo pantanoso alude a la abundancia de charcos y lodo, mientras que el cieno es el lodo de consistencia blanda que se puede encontrar en el lecho de lagunas y ríos o en lugares con un gran nivel de humedad. El concepto de ciénaga, por lo tanto, puede referirse a un pantano. En este caso, la ciénaga es un cuerpo de agua estancada que se forma por una depresión de escasa profundidad en el terreno. En el agua crecen plantas que pueden desarrollar una capa densa. Características de una ciénaga. Estas ciénagas pueden presentar agua salada o agua dulce. Considerando el pantano como un ecosistema, se puede decir que constituye el hábitat de insectos, anfibios, mamíferos de pequeño tamaño y aves marinas. En ocasiones, la idea de ciénaga está orientada a un humedal, un terreno que tiene agua subterránea o superficial de escasa profundidad. Estas tierras suelen ser planas y pueden estar inundadas de forma constante o con intermitencias. Lugares que reciben este nombre. Varios lugares en distintas partes del mundo reciben el nombre de ciénaga. En Colombia, por ejemplo, ciénaga es la denominación de un municipio del departamento de Boyacá, con casi 5.000 habitantes, y de otro municipio del departamento de Magdalena, donde viven más de 100.000 personas. En el mismo departamento, al norte de Colombia, existe una albufera conocida con el nombre de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Se trata del complejo lagunar más extenso del país y uno de los más relevantes para el desarrollo de la vida en la tierra. Su superficie aproximada roza a los 280 kilómetros cuadrados y consta de una planicie con una serie de lagunas que se conectan entre ellas por medio de caños. Una de sus planices, ubicadas en dirección occidental, posee parte de su superficie entremezclada con el desbordamiento del río Magdalena y hacia el sudeste se fusiona con los ríos Fundación, Aracataca y Tukiranca. En los últimos tiempos se han registrado muchos intentos de secar algunas de sus porciones para usarlos de forma ilegal con claros fines de lucro. Sin embargo, existe una actividad absolutamente legal que atrae a miles de personas. Los baños termales. No es ninguna novedad que estos tratamientos ayudan de forma natural a rejuvenecer nuestra piel y en esta zona de Colombia las propiedades del agua son especialmente beneficiosas. La zona destinada a los baños termales se encuentra a poca distancia del distrito de Santa Marta y las multitudes de personas de todo el mundo que la visitan cada año aseguran que el sedimento allí presente les brinda resultados excepcionales. Tanto si buscan esfoliar la piel, relajar los músculos para librarse de las tensiones propias de la vida moderna o mejorar la tonicidad del cuerpo. Hay quienes dicen que los baños de lodo son un regalo que el planeta nos ha hecho ya que sus propiedades curativas y relajantes son considerables y no necesitamos más que adentrarnos en el agua para disfrutarlos. Los guías turísticos de Ciénaga no dudan en anunciar la posibilidad de esta actividad a sus clientes sabiendo que suele tener un nivel de aceptación muy alto en especial porque no se trata de algo común en la ciudad. Sin duda, las aguas azufradas de este municipio tienen un efecto sin igual que se complementa perfectamente con las excursiones. Ciénaga en Argentina En Argentina, por otra parte, existen las localidades de La Ciénaga, provincia de Salta, Ciénaga de Paicone, provincia de Jujuy y Ciénaga del Coro, provincia de Córdoba. La Ciénaga, por último, es el título de una película dirigida y escrita por la argentina Lucrecia Martel que se estrenó en 2001 y fue premiada en varios festivales internacionales. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estarás aquí para compartirlas conmigo? Yo sí.